Esta semana que termina también iniciaron los trabajos de mejoramiento de la vía La Unión Sonzón, con una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses. El consorcio vial CAP, integrado por las firmas Coninsa, Ramon HSA y Construcciones APSA, inició con la ejecución del proyecto de mejoramiento y mantenimiento de nueve kilómetros de la vía La Unión Sonzón, el cual había sido adjudicado por el INVÍAS a este consorcio desde el pasado mes de abril. Ya se viene haciendo un inventario de la vía, de las reparaciones, de los parcheos que hay que elaborar. Esto genera unos 60, 70 empleos entre operarios de maquinaria y empleos de mano de obra no calificada. Con estos trabajos, las empresas transportadoras esperan ver solucionados los problemas que en el tema de transitabilidad vehicular se han venido acrecentando a causa del gran deterioro que presenta varios sectores de esta vía. Todos los taxis, las microbusetas y los buses presentan mayor retardo en la ruta Medellín-Sonsón, porque ya algunos pasos dentro de la vía La Morelia, La Unión, están más críticos que desde meses anteriores. Por parte de la empresa Sonar, se piensa llevar una iniciativa a la administración municipal, como lo es realizar un comité, una veduría, más que todo cívica, para lograr los controles, más que todo en el manejo de los recursos de esta vía y más que todo tomarlo como un acompañamiento hacia la empresa contratista que viene a realizar estas actividades en este corredor vial. Con el objetivo de brindar mejores condiciones de transitabilidad por esta vía durante el fin de semana, en que se celebran las fiestas del maíz, se realizarán algunas de las intervenciones más prioritarias. El retiro de los derrumbes y de pronto para la segunda semana de agosto van a ser unos parcheos de los sitios más malos. Este proyecto fue adjudicado por un valor de 9.800 millones de pesos y un plazo para su ejecución de seis meses.